Nosotros siempre hemos dicho en este programa, no nos vamos a cansar de repetir, que esta sociedad está enferma, esta es la sociedad al revés. Lo decimos por los diferentes casos que vemos, la reacción de la gente, cómo usted cree que lo ha visto todo y cuando se presentan estos casos, usted se queda con la boca abierta. Un hombre está denunciando en La Vega que su mujer se le fue supuestamente con dos hombres y miren ustedes lo que él está denunciando. En caso de que ella supuestamente estaba mala y se fue para Santo Domingo a chequearse y resulta que no era mala nada que estaba y lo que hizo fue que se metió con otro hombre y me dejó aquí abandonado con mis dos niños. Y entonces ella me dijo a mí que a mí quisiera mi vida aquí y que ella iba a hacer su vida para allá y que ella ya no estaba en estar conmigo aquí y ella dejó los niños abandonados. Incluso el niño mío cayó malo, el más viejo. Y yo la llamo a ella y yo agarro y lo llevo al médico. Y entonces ella lo que me estaba diciendo a mí era que ella no tenía que venir aquí porque para eso ella me dejó aquí a mí con mi niño. Entonces yo dije a ella, tú tienes que venir porque tú eres la madre, porque yo no puedo ir a un hospital porque no puedo saber hablar. Entonces ella dijo, bueno, pongo lo que tú quieras porque yo para allá no voy. Incluso ella se está pegando en un gabinete, en una losita que tenía aquí, el gabinete se derrumbó, se partieron la losa, se quedaron una cuanta cosita ahí y yo lo vendí para llevar el niño al médico. Entonces ella me dijo a mí que yo podía vender todo lo que tenía ahí, que ella no necesitaba eso, que ella tenía dinero, que a mí quisiera lo que hiciera con eso ahí, que ella no necesita eso. Bien, ella te había dicho que iba para Santo Domingo, que estaba enferma y resultó que era con un hombre para allá. Claro que sí, ella me mintió que estaba enferma y hasta el dinero de pasaje le busqué enfrentado, que todavía ni lo he podido pagar porque cogí 3 mil pesos, confiando en ella, que era mala que estaba y resulta que era un marido que estaba esperando en Santo Domingo. ¿Prefirió ella dejar a los niños, los niños de ustedes para irse con ese hombre? Claro que sí, lo dejó abandonado y yo llamando a ella que venga a buscar a los niños y ella me dijo a mí que no, que ella viene después de enero a buscar a los niños porque ella no estaba en muchacho. ¿Es cierto que tú tenías conocimiento de esa relación con el viajante y que tú lo aprobaste eso? Claro que sí, con el viajante sí. ¿Di que porque tú estabas recibiendo dinero al principio, es cierto eso? Es cierto con el viajante, pero con el otro que ella tiene para allá, con el otro que ella tiene para el mundo. ¿Con ese no? Con ese no, con ese que ella está. Ah, pero tú estás celándole con el otro. No, yo no estoy celando nada. ¿Tú lo que quieres es que ella no te meta en un gancho? Claro que sí, que no diga lo que no es, lo que yo no he hecho. Ismael, pues entonces tú eres consciente de que tú aceptaste la otra relación en la capital, que ella tenía un viajante. Claro que sí, ese sí, porque ese venía con ella. ¿Pero porque te daba el dinero? Claro que sí, pero el otro que ella supuestamente tiene, que dejó a los muchachos abandonados por el otro, que es un doctor que ella tiene, yo con ese no estaba de acuerdo. Bien, el caso es que tú solamente sabías de uno, no de dos. Claro que sí, porque de eso yo estaba de acuerdo, de viajante. Porque yo puedo salir adelante con mis hijos, también con ella, para un futuro, pero no con dos. ¿Cómo con dos? ¿Qué es eso? ¿Ella tiene dos maridos? Dos maridos tiene ella. ¿Dos maridos? Claro que sí. ¿Cómo? Un doctor y un viajante. ¿Tú lo que en este momento lo que quieres es que ella estés tranquilo? Claro que sí, que no se meta en mi vida, que yo con ella no me meto. Entonces... Y si ella quiere venir a buscar a los niños, yo se lo pido a la hora que ella quiera. Pero entonces te abandonó y abandonó sus dos hijos. Claro que sí. Entonces ahora ella está reclamando un gabinete de esos de 2.500 pesos. Claro que sí, yo dije que yo se lo pagaba, hay doble lo que yo gasté en esa caballada. Yo estoy de acuerdo de pagar, sí. Pues envíale un mensaje a tu expareja por aquí, que ella va a ver el video. Ella lo sabe, que yo se lo envíe el mensaje, yo se lo pago. Yo incluso le llamo y le dije, mira, yo te lo voy a pagar. Ella dijo que no, que yo creo que me quiere ver el precio en la justicia. Porque ella dice que así nada más yo dije que le pago a ella. Porque yo lo que he hecho es hacerle un favor a ella, que ella no se lo imagina. Porque yo donde dijo, mire, yo le cocinaba, le fregaba, le limpiaba y todo. Y ella chateando por teléfono, acostada en la cama. Ningún hombre acepta eso. ¿Tú la amas todavía? Bueno, supuestamente yo amo a mis dos niños, pero yo a ella no la amo. Porque ella salió malagradecida. Eso es una cueva. Repítanos tu nombre. Y si más hay Pablo Pérez. ¿Dónde, cómo se llama esta comunidad? Que recente la cabullo. Yo te bendigo. Y la señora, ¿cómo se llama? Ahí está ese cabullo, que es mi madre. Que ella se diva de Garitay, supuestamente con un hombre que ella tiene. Y ella me dijo a mí que me lo diga sella pota y diva de Jaime Arriba abandonado para que yo me hiciera cargo de los dos niños. Entonces yo le dije a ella que si ella lo hacía, los muchachitos no iban a estar solos porque para eso estaba yo. Y ella dijo, no, yo lo voy a hacer para jundirlo a él, para que me esté ahí al medio. Y me esté ahí al medio para que coja la cárcel. Porque yo lo que quiero son 10 años para él. Son 10 años que yo quiero para él. Porque en todos estos años que nos cuente con madre. Y cuando tú hagas la noticia de que ahí le pase, que yo te le metí 10 años, prefiero que te dé un perequeté para que te carga muerta. Para que te carga muerta. Y yo escucha ahí la... Y yo escucha ahí la... ¿Cómo se dice? Y yo escucha ahí la noticia. De que tú te has caído muerta. Porque él no se merece. No se merece de que yo... De que... ¿Cómo que? Como... Que ella esté aquí en este corral. Y que ella lo que viviera en corral. Aquí atendiendo muchachos. Atendiendo muchachos. Entonces yo le dije a ella que ella no podía hacerle eso a mi hijo. Porque ahí todo lo que trabajaba era para ella. Le dije. Todo lo que trabajaba era para ella. Y ella hoy en día no podía salir de a él. Tan mal agradecía. Porque ella tenía que pensar lo que le hizo a ese hijo mío. Porque ese muchacho, una vez hasta cuando yo le pedía 100 pesos, ella se ponía de que ahí no me lo diera. A mí siendo yo la madre de él. Y ve hoy en día como yo estoy cogiendo toda la... Eso, yo no estoy en acuerdo de eso, tú ves. Que ella le haga eso a ese muchacho. Que ese muchacho se convirtió entre madre y padre para su niño. Para él seguir adelante y criándolo y todo. Él deja hasta de trabajar para criar a su niño. Él lo lleva a la escuela. Lo busca a la escuela. Y todo hace ir con ese muchacho. Que ella, eso es ella. Ella nunca lo podía hacer con él. Ella sabe que él tenía que agradecerle mucho lo que hizo con ella. Que ella, eso no había podido llegar a eso nada más. A eso solamente. Ella no tenía que hacer eso lo que hizo con ella. Usted llegó a conocerla a ella. Claro que sí. Y tratarla. Sí, claro. Y la ha tratado muy bien todo el mundo aquí. Si usted quiere, salga por ahí y pregúntele a todo yungazo, a todo el que está ahí. Le puede preguntar qué más que faltó fue ella. ¿Fue una malagradecida? Sí, fue una muy malagradecida fue ella. Por su parte. Por su parte fue muy malagradecida. Que eso yo no podía hacer. Él se convirtió en padre y madre para esos niños. Que todavía ahí lo lleva a la escuela y lo busca también. Repítanos su nombre. ¿En qué comunidad nos encontramos? En la Cabulla, Tierra Santa.